...de declarar a la graciosa como la octava isla canaria habitada. Aquí se han presentado dos enmiendas de edición del Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Común Podem en Marea. Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador Joel Delgado. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Hoy, 26 de junio, hace justo dos años que los lanzaroteños y los gracioseros decidieron otorgarme su confianza para representarles en esta Cámara bajo el paraguas del Partido Popular de Lanzarote. En esa campaña me comprometí a dignificar, más aún si cabe, la vida de los lanzaroteños y en especial de los gracioseros. Hoy doy por cumplido mi palabra con el apoyo de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular. Declarar octava isla de Canarias a la graciosa escapa más allá de la mera declaración de intenciones. Que las Cortes Generales se hagan eco de tal reivindicación es un acto de justicia que cobra todo el sentido aquí, en el Senado de España, la Cámara Territorial de todos los españoles, pero con los gracioseros como referentes en esta ocasión. La isla de la graciosa es una preciosa isla situada al noreste de Lanzarote. Cuenta con una población asentada y su población flotante es prácticamente ya visible en todo el año. Es una isla que históricamente se ha servido de su propia agricultura y de su principal industria, la pesca. La graciosa son los hombres que salían a faenar diariamente, pero lo son también sus mujeres que eran capaces de cruzar el río, entiéndase por río, el océano atlántico, y subir el risco de Famara para llegar caminando hasta el municipio más cercano e intercambiar los alimentos. Muchos de esos hombres y mujeres que lucharon por esa isla, esa isla mágica, única, irrepetible como es la graciosa. Uno de los lugares más remotos del país, donde se conservan calles inundadas de naturaleza, donde no existe el asfalto ni el alcantarillado, o donde hasta hace bien poco no existía ni luz ni agua corriente, donde cobra vida la expresión de vivir en el paraíso. Pero hasta el paraíso, señorías, necesita progreso, que también llega. No siempre en forma de inversiones para infraestructuras, el progreso llega también de la mano de la reivindicación de ser una más del archipiélago. Con su más que demostrada autonomía y con sus propias inquietudes de naturaleza político-organizativa, es una isla donde concurren muchísimas administraciones por diversos condicionantes. La propia Reserva Marina, el Parque Natural del Archipiélago Chinijo y a veces los diversos y a veces perversos planes de uso y gestión que entorpecen más que nada la labor diaria y cotidiana de los grasoseros. Pero ese es otro cantar. En La Graciosa tenemos muchísimos desafíos, pero los que se refieren o se relacionan con el Estado debo decirles que no los afrontarán solos, que tienen al Senado de España y que tienen a este grupo parlamentario, el Partido Popular. La Graciosa, octava isla, es un proyecto ciudadano. Es una iniciativa que sale de la calle, de la gente. Es una iniciativa que se fraguó en el Consejo de la Ciudadanía, un órgano participativo, reconocido ya por el propio Gobierno de Canarias con la medalla de oro por esta misma iniciativa. Hoy también es un día para honrar, sin duda alguna, la figura de la persona que durante décadas fue su responsable. Con mando en plaza, una mujer luchadora y ejemplo para muchos. Una mujer que llevó, junto con otros muchos colaboradores, a la graciosa, a la época de la modernidad sostenida, al binomio espacio-natural y desarrollo sostenible. No lo hizo sola, pero lideró. Hablamos de Margarita Paez, conocida en Lanzarote como Margarona. Tras la puerta que se abre ahora en La Graciosa, está la de alcanzar mayores cuotas de autogobierno, de autocontrol, sobre cuestiones que ellos mismos necesitan y requieren. Y por tanto, necesitan una respuesta inmediata por parte de las administraciones. De eso va esta moción, de incorporar en la próxima revisión del Estatuto de Autonomía de Canarias estas consideraciones, o por qué no, la de crear una entidad local menor que, por otro lado, abre una ventana o da la posibilidad de que La Graciosa, a través de ese sentimiento político de pertenencia a la octava isla canaria, sea reconocida así en el texto estatutario. No debemos olvidar que durante mucho tiempo nos hemos estado engañando. Canarias no eran siete, son ocho islas, y por tanto, ese reconocimiento debe hacerse expreso aquí en la Cámara de todos los españoles. El Consejo de la Ciudadanía, liderado por Miguel Paez, nunca ha solicitado una nueva administración. Lo que pretendemos es dotar de más eficacia y de más poder, si cabe, a la figura que se pueda crear en esa entidad local menor para La Graciosa. No han solicitado, como digo, ningún cabildo ni ningún ayuntamiento. Lo único que han solicitado es esta misma declaración. Han promovido esta iniciativa desde el principio, de abajo hacia arriba. Han pasado por todas y cada una de las instituciones canarias, incluso el propio Parlamento de Canarias. Nunca antes se había suscitado un apoyo tan fuerte, tan unánime, por parte de las instituciones de Lanzarote y de Canarias con relación a La Graciosa. Y debo decir que ahora llega a las Cortes Generales, llega al Senado. Y es verdad que han llegado lejos, sí, pero a partir de ahora podrán llegar hasta donde ellos quieran. Felicidades a La Graciosa y felicidades también a la octava isla canaria. Muchas gracias. Gracias, señoría. Bien, ahora por la defensa de las enmiendas, tiene por el Grupo Unido Poden y Comunidad en Marea la senadora, señora Virginia Felipe, la palabra. Para el tiempo de tres minutos. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, las enmiendas que se presentan pretenden reforzar la iniciativa original de conformidad con las reivindicaciones de las gracioseras y los gracioseros y la proposición no de ley de los grupos parlamentarios nacionalista canario, popular, socialista canario y mixto sobre la isla de La Graciosa, que aprobó por unanimidad el Pleno del Parlamento de Canarias en sesión celebrada los días 21, 22 y 23 de octubre de 2014. La enmienda relativa a que en el Estatuto de Canarias quede clara la existencia de La Graciosa como isla habitada, como isla habitada, se corresponde con el apartado P de la referida PNL, en el que consta lo siguiente. En la proyectada reforma del Estatuto de la Autonomía de Canarias que se tramita en la Cámara, que declara la existencia de La Graciosa como isla habitada sin perjuicio de su ascripción administrativa a Lanzarote, algo que fue aprobado por la amplia mayoría del Parlamento canario. Dicho mandato no se recogió completamente en la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, lo que justifica esta enmienda presentada. En cuanto a la enmienda sobre la modificación de la Ley 7 barra 1985, tiene su origen tanto en la exposición de motivos de la mencionada PNL, que recoge la necesidad de un tratamiento legal singular que sirva al propósito de la mejor calidad de vida de las gracioseras y los gracioseros, como en el apartado B de dicha PNL que interesa del Gobierno de España, una modificación normativa para introducir como supuesto singular la entidad local menor, con personalidad jurídica, el de una isla habitada, La Graciosa. Dicho mandato, que insistimos, fue aprobado por una amplia mayoría, no se ha terminado de llevar a cabo desde entonces, lo que justifica plenamente la enmienda presentada. Por todo ello solicitamos al Grupo Parlamentario Popular que acepte las enmiendas expuestas en consonancia con las compañeras y compañeros del Parlamento Canario, que formularon la citada PNL con el fin de dar respuesta efectiva a las necesidades de la ciudadanía de La Graciosa. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra ahora por el Grupo Popular, su portador, señor delegado, si acepta o no. Antes del escaño decirle al grupo proponente de estas enmiendas que vamos a aceptar las dos que han presentado porque contribuyen a mejorar el texto y porque en realidad es cierto lo que dice, que se manifestó así en el Parlamento de Canarias y que, por tanto, es justo reconocerlo también aquí en el Senado de España. Muchas gracias. Gracias, señoría. Bueno, vamos entonces a pasar el turno de portavoces por tiempo de cinco minutos. Por el Grupo Mixto, señor Navarrete. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, para manifestar el voto favorable de Ciudadanos a que La Graciosa sea considerada como estaba y la habitada. Ya en el Congreso de Ciudadanos votó en la ponencia de reforma del Estatuto de Canarias que hemos estado de acuerdo sobre el conocimiento como isla. Creo que hay unanimidad clara en Canarias y en el resto del Estado para que esta isla sea declarada habitada y, por tanto, tenga un reconocimiento de las singularidades de La Graciosa. Esperamos que pueda materializar en el trámite de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que esté en marcha en el Congreso de los Diputados, donde, repito, señorías, Ciudadanos votó a favor mientras otros partidos votaron en contra. Muchas gracias. Gracias, señoría. Bien. Tiene la palabra ahora por el Partido Nacionalista Partido Demócrata. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Saludamos también, o saludo de forma especial también al proponente de esta iniciativa, que me consta también que le ha llenado también de mucha ilusión toda esta preparación, como no podía ser de otra forma. Hoy, como ya decía el proponente, es un gran día para los gracioseros y gracioseras. El reconocimiento de su pequeña isla como la octava del archipiélago llega a esta Cámara Alta después de atravesar un camino que se ha caracterizado, sobre todo, por un amplio consenso entre la población de La Graciosa y de Lanzarote en general y de todas sus hermanas Islas Canarias. La iniciativa que debatimos hoy aquí en esta comisión es probablemente una de las más singulares o emotivas de las que se hayan recogido en los diarios de sesiones de este Senado. Y es que, más allá de los partidos políticos, el pueblo graciosero ha sabido unir sus voces en torno a una plataforma, en torno a la iniciativa ciudadana La Graciosa Octava Isla, que surgió para reivindicar el reconocimiento de La Graciosa como isla habitada en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, logrando en el año 2014 el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas entonces en el Parlamento Canario para el reconocimiento de sus singularidades. Una plataforma cuya excelente labor se ha visto también reconocida y distinguida con la Medalla de Oro de Canarias en el año 2017. Cuando uno coge el pequeño barco en el puerto de Órsola, en Lanzarote, para ir hasta La Graciosa y uno llega y ve aquellas calles de arena dorada, aquellas casitas blancas de caleta de cebo y Pedro Barba, con las puertas siempre abiertas, aquellas gentes sencillas, humildes y con un claro sentimiento de isla y de conciencia atlántica, realmente uno entiende el alma de Canarias y el sentido de todas sus reivindicaciones y legítimas aspiraciones. No puedo intervenir en esta moción sin recordar a doña Margarita Páez Guadalupe, conocida por todos como doña Margarona, quien ha dedicado su vida a La Graciosa, dando batalla o plantando lucha para contrarrestar siempre las enormes carencias que han padecido sus vecinos. Una mujer que ha sido política, partera, sepulturera, cabrera, camellera y que además repartía los medicamentos cuando llegaban en valija hasta la isla. Ella es seguramente el espejo en el que se mira al pueblo graciocero para seguir labrando su futuro. La Graciosa merece un sistema de organización local que permita el desarrollo de sus servicios públicos en favor de la población de la pequeña isla, de esa población estable que ya se mencionaba, un nuevo estatus de isla habitada que permita mirar al futuro con optimismo y con todas las garantías. Una reivindicación que ya se encuentra también recogida en esa propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía que llegó a las Cortes Generales con el aval de la mayoría del Parlamento de Canarias y que fue presentado en el Congreso de los Diputados el 13 de diciembre de 2016. Una propuesta de reforma que, por cierto, recoge temas también fundamentales para Canarias, como es la desvinculación del REF y la consiguiente mejora de la financiación autonómica o la dotación a la autonomía de competencias sólidas en diferentes materias. Es una reforma que ahora algunos, por cierto, quieren aprovechar para fines muy distintos, queriendo diseñar y configurar el futuro de Canarias con un mapa bien claro, dos planetas y seis satélites alrededor. Y es que si hablamos de la consideración de octava isla que merece La Graciosa, nos encontramos de frente con el dilema archipelágico de las islas grandes y las islas pequeñas, con todas las connotaciones que ello encierra, y prueba de ello es el debate que nos ha traído hasta aquí en el día de hoy. Por eso, como no podía ser de otra forma, este senador por la Isla del Hierro y por la agrupación herreña independiente Coalición Canaria apoyará esta moción tendiendo la mano desde una punta a otra del archipiélago, tendiendo la mano al pueblo graciosero, en un abrazo que abarque a toda Canarias y que haga valer de una vez por todas el peso que las islas no capitalinas y que las islas pequeñas, como puede ser La Graciosa o en el caso de la Isla del Hierro, a la que tengo el honor de representar en esta Cámara, tienen en el conjunto de las Islas Canarias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Gracias, señoría. Por el Grupo Vasco tiene la palabra el senador. No, no interviene el Grupo Vasco. Bien, Grupo Escalá Republicana. Señora Estrades. Tampoco vamos a intervenir, gracias. Gracias. Unidos, Podemos Unidos. Tampoco. Sí. Señor presidente. Perdón, 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 senadora, tiene que usar la palabra. Nada, va a ser breve. Gracias, presidente. Solamente decir que acogemos con satisfacción que hayan sido aceptadas las enmiendas, puesto que, como bien ha dicho el proponente de la iniciativa, refuerzan la original y nuestro voto, por supuesto, va a ser a favor. Gracias. Gracias, senadora. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el senador Señor Cruz. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Ya decir que el Grupo Socialista evidentemente apoya esta iniciativa, porque fue autor de la misma en el 2014. Allí la presentamos todos los grupos como una declaración institucional y después la convertimos en una proposición no de ley y se aprobó por unanimidad de los cuatro grupos parlamentarios existentes en el Parlamento de Canarias en el 2014. Pero del 2014 aquí se ha avanzado. Se ha avanzado. Decir que declarar la Isla La Graciosa como isla habitada, para todos los canarios ya sabemos que es una isla habitada, no desde ahora, sino desde 1861, nada más y nada menos. Es decir, que es una isla habitada desde el siglo, finales del siglo XIX. Y apoyamos esta iniciativa, pero, señorías, en el Estatuto de Autonomía, como se ha dicho aquí, ya en la ponencia que se ha aprobado o que se está tramitando, mejor dicho, en el Congreso de los Diputados, ya se ha llegado a un acuerdo en esta materia. Se ha llegado a un acuerdo, una transaccional entre las enmiendas del Grupo Socialista, del Grupo de Coalición y del Grupo del Partido Popular, que también hay que decir que bienvenido el Partido Popular al Estatuto de Autonomía, por cuanto no lo acordó y no lo aprobó, ni lo gestionó, ni intervino, ni participó en el Parlamento de Canarias, pero que ahora sí está teniendo una labor importante, como grupo importante en las Cortes Generales. Y ese Estatuto de Autonomía, digo, en el artículo 4, nuevo, en el ámbito espacial, ya distingue la isla de La Graciosa. La distingue, evidentemente, no dice que es una isla habitada, porque no se dice jurídicamente que las otras islas tampoco son habitadas, como Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, Gran Canaria o El Hierro. Pero se contempla esa diferencia. Por lo tanto, desde el punto de vista de la declaración en relación a la enmienda aceptada del Estatuto de Autonomía, ya consta, en relación al otro asunto que plantea de la reforma de la ley reguladora de base de régimen local de entidad local menor, tengo que decir que en Canarias hay una ley de los municipios de Canarias, una ley que es la Ley 7.2015, que reconoce una disposición adicional específica y especial para la isla de La Graciosa, que contempla un estatuto especial para la isla de La Graciosa, en el que se reconoce un núcleo poblacional físicamente separado de la isla de Lanzarote y de Teguise, su municipio, que tiene intereses colectivos peculiares, que tiene una gestión diferenciada y además habilita constituir una entidad de gestión desconcentrada con competencias que determine el instrumento de creación. Esa disposición adicional segunda, señoría, está sin desarrollar y existe ese parámetro y esa ley desde el 2015. Por lo tanto, en las instituciones canarias ya nos hemos ocupado y se han ocupado de esta materia en el sentido legislativo. Ahora falta que el ayuntamiento correspondiente haga caminar este mecanismo y por lo tanto, esa gestión desconcentrada, ese órgano especial y esa situación especial de la isla de La Graciosa, se ha contemplado desde el punto de vista administrativo en el ayuntamiento de Teguise, que en este caso es el que como órgano descentralizado con personalidad jurídica propia permite esta disposición adicional y que quiero decir que tres años después desgraciadamente no se ha desarrollado y que yo desde aquí, desde el grupo socialista instamos a que el municipio de Teguise y las instituciones canarias pues también hagan su labor y por lo tanto no puedo sino apoyar, ya lo apoyé en su momento porque era diputado en el Parlamento de Canarias en el año 2014, mi grupo se aprobó por unanimidad, es decir, en Canarias no hay discusión de que la isla de La Graciosa es la octava isla, allí también se dice que la octava isla es Venezuela, pero en la realidad en el archipiélago canario la octava isla es la isla de La Graciosa, que es una isla habitada, como digo, desde finales del siglo XIX y además contempla y tiene una situación muy especial. Quiero recordar a su señoría que estamos hablando de 29 kilómetros cuadrados, unos 750 habitantes aproximadamente, con dos núcleos de población, un 87% del territorio está protegido, tiene un parque natural, archipiélago chinijo de 1986, con reserva marina, que en este caso que ocupa más de 70.000 hectáreas y estamos hablando de la reserva natural más importante de Europa, que es un declarado CEPA desde 1994, lugar de interés comunitario, es decir, tiene todas las protecciones medioambientales en el ámbito de la ley territorial canaria, en los ámbitos nacionales y en los ámbitos comunitarios. Y por lo tanto creemos que lo que hay que hacer en estos momentos no solo es declarar, apoyar la iniciativa, declarar la isla como isla habitada, es evidente que estamos de acuerdo, sino también hay que cambiar en Canarias el plan rector de uso y gestión del archipiélago chinijo. Porque, señoría, hay que garantizar la protección medioambiental con el día a día de esas 750 personas que viven ahí, 750 personas más de 25.000 turistas que la visitan al año. Y hay que decir también que hay muchos problemas, hay problemas de turismo, de la actividad turística que se desarrolla en la isla, hay problemas de movilidad, hay casi 200 vehículos en una isla muy pequeña, hay cómo se gestionan los residuos, cómo se gestionan las energías, cómo se gestiona la actividad ganadera que los gracioseros y gracioseras quieran implantar. Es decir, hay que compatibilizar de una manera importante y clara los intereses medioambientales y reformar o modificar ese plan rector de uso y gestión que ya lleva muchísimo tiempo para garantizar que los intereses medioambientales y los intereses de los habitantes y de los visitantes son compatibles y tienen un desarrollo futuro armonioso. Por todo ello, señoría, decir que apoyamos esta iniciativa, habíamos apoyado la misma si el proponente lo hubiera propuesto para la firma de todos los grupos parlamentarios, como hicimos el grupo socialista en el Parlamento de Canarias, que cogimos la iniciativa, la repartimos y la firmamos todos los grupos y fue una declaración que espero también hoy en el día de hoy que tenga el apoyo mayoritario unánime de esta Cámara porque no puede ser de otra manera. La isla de La Graciosa, la octava isla habitada de Canarias, tiene un régimen especial, tiene y puede tener otro régimen especial desde el punto de vista jurídico-administrativo que espero que se desarrolle y tenemos que compatibilizar esas protecciones medioambientales máximas con esas protecciones de los intereses de los gracioseros y gracioseras. Nada más y gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Por el Grupo Popular tiene la palabra el senador Joel Delgado. Gracias, señor presidente. Señorías, hoy no era el día para hablar de reformas electorales, hoy no era el día para decir aquí que el Estatuto de Autonomía había que desvincular los aspectos del REF. El senador Julio, poco más o menos, que nos ha dejado entrever que hoy no era el día de presentar esta moción porque ya la había reconocido el propio Parlamento de Canarias a propuesta de ellos. Mire, hoy es el día de La Graciosa. Les guste más, les guste menos, hoy es el día de La Graciosa. Y ese día hoy no se va a empañar por ningún motivo que ustedes intenten argumentar hoy. Creo que es un día especial y, por tanto, hay que practicar hoy política con mayúsculas para los ciudadanos de La Graciosa, gente luchadora de toda la vida, gente que se ha partido la cara por esa isla y por el desarrollo social y cultural de esa isla. Yo lo que no puedo entender es que el propio grupo socialista trate de enmendar esta moción alegando, pues eso, que ya se había platicado o ya se había presentado en el Parlamento de Canarias. Creo que las Cortes Generales y esta Cámara Territorial tiene toda la necesidad del mundo de que efectivamente se considere la octava isla La Graciosa, de que esa consideración tenga efectos jurídicos, como puede ser la creación de esa entidad local menor con personalidad jurídica propia, bajo la ascripción administrativa a Lanzarote y a Teguise. Creo que eso era una reivindicación de los ciudadanos de Lanzarote que hoy se ve realidad en esta Cámara, que hoy se hace realidad en esta Cámara, pero que además es todo un impulso político para la reforma del estatuto, pero también para la disposición adicional de la ley canaria de municipios. Con lo cual no entiendo el porqué de la sorpresa de algunos y no entiendo que se traten de desviar los debates cuando hoy de lo único que tocaba de hablar era de los ciudadanos de La Graciosa y de la consideración de octava isla con todo lo que ello conlleva. Yo, simplemente, para no terminar el debate con este tono de cierta negatividad, lo que digo es que los ciudadanos de Lanzarote y de La Graciosa están tremendamente orgullosos de la población que allí reside, de su historia, de su pasado político, de su pasado cultural y de la gente que ha hecho grande un municipio como el de Teguise, que además está de enhorabuena porque son 600 años de patrimonio cultural, histórico y de municipio que es en este caso al que pertenece La Graciosa. Teguise, además es la isla de César Manrique, la isla donde César Manrique diseñó un mirador que está en el mirador del río donde se puede observar plenamente toda la longitud de La Graciosa y donde se puede contemplar todo el archipiélago de Chinijo. Por tanto, yo hoy lo que quiero terminar es con la reafirmación de mi grupo a apoyar en esta iniciativa, a apoyar esta consideración de La Graciosa como octava isla, lamentando, eso sí, que algunos hayan venido a hacer otras cuestiones que nada tenían que ver con La Graciosa octava isla. Muchas gracias. Gracias, senador Joel Delgado. Bien, ahora la siguiente moción.